Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos observan. El día de hoy quiero compartir un poema de Martin Orpitz, un poeta alemán, y este poema se llama La canción del veedor. Casi tristeza me causa, Platón, que perdieras tanto tiempo metido en tus libros. Hora es de salir al campo y ver los claros arroyos discurriendo por los prazos, donde hay flores y las redes a secarse y se dejaron. ¿Para qué tantos estudios se piensa más de la cuenta? Y entre tanto corre el agua de nuestra vida sin tregua. Y antes de lo que sepamos, el término nos espera, sin que puedan apartarle ni estudios ni mucha ciencia. Hola muchacho, pregunta dónde buen vino hallaremos. Llena el cántaro hasta el borde, cuitas, pesares y vuelos. Que a diario nos amargan, antes que el cloto en un vuelo me lleve a un mundo de sombras, en vino nos ahogaremos. Cómprame también melones y no olvides los pasteles. No rompas ninguna copa, que su dinero conserve y que se acueste con hambre y que pesando está siempre en su oro y riquezas. Yo dormiré alegremente. Compañeros, una copa y que la música suene. Nada hay mejor en el mundo que un buen vino y un canto alegre. Escasa será mi herencia, pero este vino años tiene. Gocemos con los amigos hasta que la muerte nos llegue. Muchas gracias.